Si es verdad que cuando vea a Lucas lo voy a matar. ¿Por qué? Voy a matar. ¿Ha habido MD sueltecito por ahí? Ha habido alguno que otro. Se queda para mí, por si sale, que sea sorpresa. Como un guiño en la portada del modo, que sales con el corazón. Sí, claro, sí, sí. Más que al pendiente de Dena, es un guiño. No voto, tío. Y menos en esta nominación, me he pegado el tiro. Quien se vaya el lunes que viene, lo voy a pasar fatal. O sea, lo voy a pasar muy mal. Bienvenidos, bienvenidas a otra Vaya Vaina Flash con Alex Márquez. Bienvenido, ¿cómo estás? Súper bien. Bienvenido, encantado de estar aquí contigo. Me encanta tu flow, me encanta tu rollo del pañuelito. Está guay, ¿no? Lo que pasa es que si alguien de repente dice, el 3, van corriendo hacia ti, lo cogen. Ya, ¿te imaginas? Sería espectacular. Pues me quitan el pantalón. Está bien atado. Si tiras de aquí, baja todo. Puede ser, puede ser. Una armada secreta. No me arriesgaría por lo que sea, por lo que pueda pasar. La verdad que es un placer enorme que estés aquí. El mío, gracias por invitarlo. Agradecerte que te hayas que ir a sentar en este banco de Vaya Vaina Flash. Muchas gracias a vosotros. Y nada, ¿cómo estás? La verdad que hace justo, así que es cierto que vamos a jugar con el tiempo, porque esto se está grabando a martes. Sí. Creo que lo vamos a sacar hoy o mañana. Bueno, para que la gente se ponga al día. Ayer hubo gala. Ayer hubo gala. Se echó a Álvaro. Se echó a Álvaro. Sí. ¿Y cómo viste la gala? ¿Te gustó? ¿Algunos apuntes que hacer? La verdad que la gala estuvo muy bien. Estuvo bastante bien. Si es verdad que cuando vea a Lucas lo voy a matar. ¿Por qué? Voy a matar. Porque desafinó el cabrón un huevo cuando no le suele pasar. No le suele pasar y me jodió mucho. Y está nominado esta semana y me jode más todavía. Pero la verdad que la gala la vi bastante bien. O sea, los dos nominados hicieron una actuación brutal. ¿Eres de Lucas pelo largo o Lucas pelo corto? Soy de Lucas pelo corto. Pelo cortito, ¿no? Soy de Lucas pelo corto. Me han copiado el flow. Es verdad. Se hace degradado. Es como un homenaje a lo mejor. Qué cabronazo. Pero le queda increíble. O sea, le queda genial. Ayer iba guapísimo con el traje que le pusieron. Iba brutal la puesta en escena. Me flipó. Parecía que estábamos viendo a alguien bajar del cielo. No sé. Es súper fuerte. Pero me encantó. ¿Eres de los que cuando ve las galas te rayas con los jueces? Dices, joder, no, tío. ¿Qué dices? Bueno, lo estuve hablando ayer con una amiga. Y es verdad que no le doy mucha importancia a los comentarios de los jueces. Si bien porque se han visto que a mí también me han dicho X cosas que a lo mejor no eran en ese momento. Pero bueno, ya está. Te intentas quedar con ellos y ya. Pero sí es verdad que como has convivido con los compis en la academia y demás. Sabes más o menos por dónde pueden ir los tiros. Sabes más o menos cómo le puede salir la actuación. Cómo están anímicamente. Los conocen más. ¿Sabes? Los jueces solo ven lo que ven en la gala y ya. Momento ese y ya está. Exactamente. Tú estás conviviendo 24 horas con esa persona y sabes más o menos cómo funciona su cuerpo. Cómo funciona su tal. Ale, qué técnico es el, Ale. ¿Has visto? Hay cositas ahí. ¿Ha sacado el modo? ¿Ha sacado el modo? ¿Ha sacado el modo? ¿Solo está en Amazon? De momento solo está en Amazon, pero el viernes sale en todas las plataformas digitales. Porque de momento no tienes ni idea de cómo ha ido, ¿no? Ni cuántas reproducciones. No tengo ni idea, tío. Nada, absolutamente nada. Sé que el primer día entramos en el top 20 de lo más escuchado de Amazon. Vamos, de España entera. De España, de España y la verdad es que súper contento con eso, o sea... ¿Qué te han parecido los de los otros dos compañeros? Son dos temazos, tío. Lo de Salma y Susette es otro caso aparte. Porque me gusta porque las tres canciones son muy diferentes. Cada uno se lo ha llevado a su terreno. El de Salma me parece brutal cómo ha tratado el tema. Y el de Susette es para bailarlo de arriba abajo. ¿Lo has bailado ya? Lo he bailado ya. ¿Lo has perreado? Sí, lo hemos bailado. ¿Eres de perrear, tío? Sí, de perrear. Bueno, movemos la caderita un poquito, pero... Hay cositas. Hay cositas. Se pueden sacar pasitos prohibidos. Es verdad. ¿En la academia había pasos prohibidos de vez en cuando? Bueno, sí, de vez en cuando un flash, pero poca cosa. Todavía no me he soltado. Esa es una de las cosas que he hablado con Luca. Una de las cosas que hemos hablado Luca y yo es de cuando salgamos de la academia tomar clases de baile. Ah, sí. ¿De qué? ¿Pero de salsa o de baile? De todo. De todo un poco. Sí, de todo un poco. Para soltarnos. Para luego a la hora del escenario tener un poquito de... Muy bien. Es que claro, antes, por ejemplo, cuando se está hablando de OT, me está comentando un poco de... Un poco de los concursantes de antes y tal. Claro, hay una cosa que estáis hasta aquí, que sobre todo en todas las entrevistas... Yo he estado viendo antes, he puesto tu nombre en TikTok y es que todo el rato son gente hablando, evidentemente, de la otra parte del concurso, que es la parte reality. Sí. Es la parte de los sipeos. Sipeo. La palabra sipeo, yo no sabía lo que era hasta hace poco, hasta hace bien poco, pero claro, ahora mismo es que prácticamente la decimos constantemente y sobre todo cuando recibimos a vosotros porque... Para todo. Es uno de los puntos más fuertes y los que, sobre todo en redes, más incendian, por así decirlo. Sí, porque a la gente le gusta el tema de hacerse su propia idea de este puede estar con este, el otro con la otra, no sé qué, no sé cuánto, pero... Bueno, es divertido. Yo creo que la gente se lo pasa bien haciendo eso. ¿Tú disfrutas cuando se habla de ti? Dices, ah... Bueno, depende de para qué, ¿no? Pero sí... Para sipearte, ya lo sabes. Bueno, sí, o sea, no, yo me lo paso bien. ¿Tú lees todo? ¿Lees todo lo que dicen? No, no. Pero cositas sí. Sí, algunas, sí, cuando vas bajando en Twitter o lo que sea te van... O sea, tú por ejemplo has leído que ya han detectado como un guiño en la portada del modo que sales con el corazón... Sí, claro, sí, sí. Y dicen que es igual que el pendiente de Dena... Sí, no, es un guiño más que al pendiente de Dena, es un guiño a la actuación. ¿A la actuación? A la actuación de... ¿De quién? ¿De tuya? La mía, la mía, la mía de contigo, la mía de contigo. O sea, me dices que no tiene nada que ver con Dena el corazón de la cazadora, sí... No, no tiene, no tiene nada que ver con Dena. Vale, vale, vale. Para aclarar a la gente que en TikTok está ahí a tope. ¿Qué le encanta? Escúchame, Alex. ¿Qué le encanta? Mira, 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 Alex. Pero es que cualquier persona que ahora mismo esté en su casa viendo esto mete a Alex Márquez y aparece un periodista, un compañero... Sí, de todos lados. ...que dice, confirmado, confirmación... Alex y Dena confirman la relación y dicen, no voy a ver el vídeo, a ver si lo confirman en algún momento. Qué va, qué va, qué va, en algún momento. Tío, y eso como... ¿No te raya a ti nada? O sea, de decir, macho, que están... Confirman la relación. Es un titular... La gente puede confirmar lo que quiera. Pero los que confirmáis sois vosotros y no ha habido confirmación, de nada. De nada, ni vamos a confirmar, ni vamos a desmentir, ni nada, porque yo la relación que tengo con Dena es súper especial, súper guay. Y es como la misma relación que tengo con Omar, la misma relación que tengo con Violeta, con Salma, con Cris, con toda la gente que va saliendo, que nos vamos uniendo y hacemos muy buena piña. O sea, no le doy mucha importancia. ¿Y cuando lees eso a ti, que te raya un poco el...? No, o sea, no me raya, ni me preocupa, ni me... O sea, ya está. O lo compartís entre vosotros incluso, yo qué sé decir. Sí, entre nosotros si nos compartimos, nos reímos, jaja, mira lo que ha dicho este, mira lo que ha dicho el otro, no sé qué, ese canto, sí, sí. Nos lo pasamos bien. Pero vamos, tanto con ella como con Omar, o sea, yo con Omar me pego una pecha de reír impresionante. Y otra cosa que también me ha sorprendido, que te escuché decir otro día que te pillaron también con canutazo, con micrófono a la salida de una Premier que estabais, ¿no? Estabais estar en un evento, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Que te preguntaron que a quién votabas para salvar y dices, yo no voto. Yo no voto, tío. No voto, me niego a votar, tío. Y ahora mismo, por ejemplo, mira, yo ahora mismo te pongo aquí una pistola y te digo, tienes que votar a uno de los nominados, que era un Lucas... No voto, tío. Y menos en esta nominación, me pega el tiro. ¿Te pego el tiro? Me pega el tiro, o sea, quiero muchísimo a Luca y a Nayara, oye, a Nayara, a Luca y a Nayara, a Nayara también. A Luca y a Kiara, o sea, los quiero un montón, tío. O sea, yo os lo he dicho antes, que quien se vaya el lunes que viene lo voy a pasar fatal, o sea, lo voy a pasar muy mal, muy mal. O sea, ¿no votas? ¿Nunca has tocado? No he votado a nadie. ¿El favorito? Favorito sí. ¿A quién? Favorito voté, voté a Luca. ¿A Luca? Sí, sí, sí. ¿Quién es tu mejor amigo así de la academia? De la academia, bueno, tengo tres, que son Omar, Dena y Luca. Son como los tres, y Nayara, yo lo incluyo también. Son como los cuatro con los que más he conectado, con los que más he compartido, con quien tengo más cosas en común, con quien puedo saber cuándo sí, cuándo no. Los que son fuertes emocionalmente para mí, son los que más me han enganchado. Pero entonces vas a ver quiénes son los finalistas. ¿Tú tienes ya un favorito o tú tienes claro quién crees que se va a llevar la edición de OT? A ver, yo, es verdad que he cambiado mucho de ganador, pero para mí, esta última semana lo está haciendo Nayara, tío. O sea, Nayara yo creo que es 360, lo tiene todo. Se la ha puesto en escena, cómo canta, lo icónica que es. O sea, porque es tan icónica, que es ella, Nayara, o sea, como la veis en la academia, es tal cual es en personas detrás de cámara, es así. ¿Y crees que alguien que a lo mejor no esté como favorita del concurso, como es el caso de Nayara, ¿confías en que alguien de la academia, un hombre, vaya a ser una artista que va a deslumbrar y va a ser absolutamente un terremoto para la industria musical? ¿Un artista que digas, ostras, por qué son las cualidades? Solo una persona. Y que a lo mejor no sea Nayara. Es que tengo dos, tengo dos personas. Aparte de Nayara, tengo otras dos personas, que son Ruslana y Luca. Yo creo que van a dar de qué hablar en el panorama musical, sí, muchísimo. Pero mucho, 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 mucho. Apuntas a esos tres nombres, ¿cómo van? Apunto a esos tres nombres. Apunto a Lucas, a Nayara y a Ruslana. Como los tres artistas de la edición, por así decirlo, que mejor le van a ir cuando la gente recuerde. Sí, hombre, a ver, de los que están dentro. De los que están dentro. Fuera, por supuesto, que a Dana y a Suzette, seguro, 100%. A Omar lo va a petar en los festivales, seguro. Salma va a colaborar con Vanessa, va a colaborar con los Pablo, va a colaborar con quien quiera en su terreno. ¿Y Alex Márquez? ¿Con quién va a colaborar o qué va a hacer? Alex Márquez quiere colaborar con mucha gente. Sí. Con mucha gente, ya sea mucha musiquita para poder bailarlo. ¿Ha habido MD sueltecito por ahí? Había alguno que otro. Sí, ¿a quién le has tirado así, rollo de venga, oye? No, de momento no le he tirado yo. ¿Ah, te lo han tirado? De momento me lo han tirado, sí, sí, sí. ¿Tienes tirado así por...? O sea, no tiene por qué salir nada, a lo mejor. Se queda, se queda, se queda para mí, por si sale, que sea sorpresa. Vale, sí, sí, sí. ¿Alguna pista? Vamos a dejar, no, vamos a dejar un poquito ahí a que la gente... Qué majo es Dani Fernández que te ha escrito para hacer una canción, ¿eh? Sí, tío. Qué majo es Dani Fernández. ¿Te imaginas que ahora sí lo es? ¿Te imaginas? No, 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 no. No, Dani, es verdad que coincidimos el otro día en un evento y estuvimos charlando y nos lo pasamos genial. Dani es genial. Le di las gracias por las palabras que me dijo. Cantasteis juntos. O sea, vi un vídeo de antes de la edición, ¿no? Sí, tío. Hice un live, o sea, un directito live, un acústico, allí en un hotel en Córdoba, en verano, en una terraza así allí con una piscinita, un césped y tal igual. Un césped, uno helado, uno con otra. Con unas cositas así guay. Contorrona. Y la verdad es que, la verdad es que me lo pasé genial. O sea, fue por culpa de una amiga. Le dijo, oye, ¿por qué no cantas con mi amigo? Y yo hice así y dije, me escondí en la silla. ¿Qué? Con la oportunidad de cantar con Dani Fernández. No, pero luego ya la última canción me dijo, vente, vente, canta conmigo y cantamos Bailemos, que de hecho fue la que hice en OT y por eso la hice. Por eso mismo. Fue una canción que justamente me pasó. Estaba ahí entre que quería dejar la música, no quería dejarla. Estaba peleándome conmigo mismo y demás. Y de repente me pasó eso y dije, tío, pues es lo que yo quiero hacer hecho. Hermano, ¿estuviste a punto de no continuar la música? Pero la semana de antes de presentarme al casting de Malga. Estuve a punto de dejarlo. ¿Qué ibas a hacer si no...? Pues yo he estudiado asistencia a la dirección, he estudiado marketing, he sido camatero, he sido profesor de canto, profesor de guitarra, profesor de piano. ¿Ibas a dejar literalmente una semana antes la música? Una semana y el día de antes. Sí, sí, sí. ¿Y ahora qué piensas de eso, tú? Que menos mal. ¿Y por qué? ¿Te impulsaste a...? Pues no, pues fue una amiga que yo le dije, oye, creo que no me iba a presentar. O sea, creo que paso, paso de tener que ir otra vez, que me digan que no, que no sé qué, no sé cuánto. Y medio me convenció, al día siguiente me desperté, dije, voy a desayunar, me duché, me vestí, dije, ¿qué hago? ¿Me voy? Una hora y media hasta Malaga. Vamos a irnos. Macho, o sea, que hasta el momento de esa misma mañana, ¿tú no tenías claro qué ibas a hacer el casting? No tenía ni idea, tío. De esa misma mañana de una hora antes, una hora y media antes. Tío, menos mal. Si no estarías, a ver, también te hubiese ido bien, ¿no? No estaría contigo aquí sentado. A lo mejor sí. Sí, bueno, sí, pero bueno, no creo. No, la verdad que no. No, no. No, no. No, no. No doy fe, no doy fe en ello. Qué fuerte, tío. Sí, tío. Y otras las cosas que a ti noté, que a mí me vuelve loco, es el fandom, que sobre todo hay gente ahora mismo que nos está viendo, que adora el formato, que os adora a vosotros. Y que adora que vengáis a hablar con nosotros. Tío, ¿tienes una fan que yo he flipado? ¿Una chica pelirroja? Una chica pelirroja que os encontráis en todo el lado. ¿Le he visto en tres o cuatro clips? Bueno, sí, bueno, sí, es que claro, o sea, van a buscarte a cualquier lado. No, o sea, a mí me mola, me mola un montón, porque te dan los abrazos y tal, pero es como, deja de gastar tu tiempo en mí. O sea, estudia, trabaja, haz cosas, o sea. Hay gente que hace pellas por abrazarte, Alex. Sí, tío, me lo dijeron el otro día, o sea, el otro día me encontré en una chica de la estación que llevaba 33 horas sin dormir. ¿33 horas sin dormir? Por la firma, por quedarse en la estación esperando, por, bueno, muy heavy. Madre mía. Muy heavy, o sea, a mí eso me raya un montón, es como, tío, hay gente gastando su tiempo en ti. Bueno, invirtiendo, vamos a llamarlo invirtiendo. Invirtiendo, invirtiendo su tiempo en ti. Un abrazo de Alex, yo lo he notado y es, me conforta mucho, ¿eh? Te da energía. Gracias, un prepazo, ¿eh? Sobre todo cuando de repente ha bajado la mano y me ha tocado el culo y he dicho, ¿qué haces, tío? ¿Te das la cuenta? Sí, sí, me ha gustado, me ha gustado. Joder, me ha pillado. Y otra de las cosas heavy, Alex, ayer, en el tiempo en el que estamos ahora mismo en esta entrevista, no sé si tú que la estás viendo, se anunciaron las fechas de los conciertos y los lugares, Wicin Center y Palau San Jordi. Tengo un nudo en el estómago. Te vas a subir al Wicin Center, Alex, tío. Me he puto cajo, ¿sí? Puto cajo, te lo digo, en serio. ¿Eso va a ser la típica de que te dan ganas de ir al baño antes de justo salir? Sí, cuatro veces seguramente, cuatro veces en el mismo minuto. ¿Vas a cantar el modo en el Wicin y en el Palau? Si me dejan, sí. ¿No sabes cómo funciona? No, no, no tengo ni idea. ¿Te han dicho algo? Nada, nada, que va, que va, que va. Me encantaría cantar tanto Bailemos como el modo, o sea, que la gente se la goce y se la disfrute. Oye, yo pensé otro día una cosa, que me rayé y dije, jolín, porque os he conocido a la gente que habéis salido ya de la academia, si es gente, pues eso, no me voy a poner a hablar de edad, pero si es genial. Y viendo la firma de discos dije, jolín, ¿por qué no van los chavales que han salido de la academia a firmar los discos, tío? ¿Por qué no habéis hecho un encuentro entre vosotros o algo así? ¿Podríais hacerlo? Encuentro de los que están dentro y fuera. De los que estáis fuera, juntaros y hacer una firma de discos vosotros. ¿Te imaginas? Yo creo que se peta igual. No, sería loco. ¿Qué es que lo organizamos? La liamos, ¿eh? Sin permiso y sin nada. La hacemos, ¿eh? En el retiro. La hacemos, ¿te imaginas? No, que se lía, que se lía, que se lía. Retiro, cinco de la tarde, el día. Sí, 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 se liaría gorda. Pero, ojo, ¿eh? ¿No lo habéis planteado a lo mejor? No, que va. O ya al futuro. Que va. No, estamos esperando a que nos diga la gente de arriba. La gente de arriba. Los que mandan, claro. Madre mía. ¿Qué tal con la gente que manda? ¿Qué tal esos contratos, esas cositas? Súper bien, tío. O sea, son gente muy maja. Muy, muy maja. Son súper guay. Y además al salir de la academia has conocido a la gente que veías y que te cruzabas, pero nunca podías hablar, a lo mejor, porque ibas muy alta. Sí, tío. ¿Has conocido, por ejemplo, a Chuso Jones, que has conocido a Masi? Sí, tío. Sí, sí, sí. Chenoa. Son geniales. O sea, tal como los veis en la tele, así son. ¿Quién así te ha sorprendido? O incluso ya fuera de la academia, en los eventos a los que vais. Sí. ¿Quién has conocido que has dicho, madre mía, que está hablando con X-Ferso? Con Chenoa, tío. O sea, la misma Chenoa. O sea, te imagínate preparando una gala cero en el plató, que llegue Chenoa, te dé un abrazo, te desee suerte, te dé un consejazo, te quedas a puto cuadros. A no nadado. O sea, te quedas a cuadrísimos. O sea, es brutal. ¿Y a quién has conocido fuera de la academia? ¿Qué te ha sorprendido? ¿Fuera de la academia? ¿Algún artista? Es que he conocido a tanta gente. A Paula Cups, a Gonzalo Hermida. ¿Cómo grande? Sí, tío. A Dani, a Blanca Paloma también. ¡Uy! Sí, sí, sí. Súper guay. Además, son todos súper amables. A Natalia Lacunza también. Madre mía. Son todos súper guays, tío. Un rollazo cada uno. A seguir conociendo gente, lo que te he dicho fuera de cámara. Yo creo que es súper importante. La clave en esto es contactos, contactos, contactos. Sí, en el working, crey yo. Tienes que multiplicar por tres la agenda del móvil. Aquí a tres meses te tengo que preguntar y tienes que haberla... Ya está multiplicado, tío. ¿Sí? Está multiplicado, pero vamos, desde el primer día que salimos ya estamos conociendo a gente. O sea, eso es heavy, es heavy, muy heavy. Pues muy bien, Alex, tío. La verdad es que te deseo mucha suerte en tu carrera. Muchísimas gracias, tío. Te veré en el Wizzing o en el Palau. En el Wizzing o en el Palau, claro que sí. Y nada, a seguir haciendo cositas. Totalmente. Y a disfrutar. Un besito para la gente que nos ha visto, ¿eh? A seguir disfrutando. Chao. Chao. Hola, gente. Espero que hayáis disfrutado muchísimo del programa. Os dejamos más por aquí. Y, oye, no os olvidéis de darle a suscribiros, ¿vale? Que es gratis. Os queremos. Chao.